Bien, lo tengo. Bien. ¿Quieres ser Cobra Kai? Así que quieres ser Cobra Kai, ¿eh? ¿Qué rayos? ¿Qué pasa? Eso es todo lo que hay. El resto fue borrado. Silver cubrió sus huellas. Claro que lo hizo. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Hay otras imágenes que podríamos usar. ¿Por casualidad no sabrás la fecha y la hora? Bien, creo que lo tengo. ¿Este es el clip? Sí, ese es. ¡Chicos! ¿Qué diablos fue eso? Iremos a revisar. Quédense aquí. Necesitamos esas imágenes. Bien. ¿Ahora estás con ellos? ¿Sabías lo que pasaría si él y sus amigos volvían a pisar este dojo? ¿Cómo supieron que estábamos aquí? No lo sé. Mitch, vamos. Trae tu trasero aquí donde perteneces. ¿Cómo pudiste traicionarnos? Cielos. No sé. Tal vez por qué no me llaman Aliento de Gorila. Ustedes siguen tan empeñados en acabar con Cobra Kai. Y yo ni siquiera quería irme en primer lugar. Miren alrededor. Tienen refrigerios, premios, batidos. Nuestro dojo ni siquiera tiene un techo. Ni chicas. Sin ofender, Sam. Bueno, bueno. Aliento de Gorila. Cállate. Tenemos un traidor. Ustedes tienen otro. Así que esto se anula. Entonces, ¿vamos a pelear o qué? ¡Vamos! No soy una traidora. Solo no compro lo que Silver vende. Y ninguno debería hacerlo. Silver mintió. A todos nosotros. ¿Nosotros? ¿Qué nosotros? La única persona que me mintió fuiste tú. Roby, tienes razón. No quieres hacer esto. Se quedó.